Bajando de Campa de Abraña Alcares, hacia el Castillo de Lóginas Por esta carreterita, que es un poquito tarde ya para que se vea bien Es una pena Estos montes imponentes tenemos a nuestra izquierda Y estas carreteras, como menos derechas, también Sonido Unido 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 Este es el canal de No estaríamos al seguir por ahí, pero no sé dónde llegamos hoy, ya está a las venturas, en pino, que no sé qué han sido pueden tener, 1700, 1800. Tranquilamente. Estaría excelente. No tiene nada que ver con David Alonso, que será de padrón. No sé si tenemos que sol, pero no se va a ver nada. La cebranilla de las lluvias para arrastrar un material por aquí. Castelo de Frades. Se llama este pueblecito. Me parece que está muy oscuro y voy a cortarlo.